Estamos haciendo esta movilización en el marco de un paro de 24 horas que ha convocado a Demis a toda la docencia de la ciudad. En primer término, ese rechazo a la oferta del 21,5% que hizo el gobierno antes de iniciar el receso escolar, mejoró menos del 2% en relación a la propuesta hecha en febrero. Después estuvo 4 meses en un absoluto silencio. A ese 21,5% ofrece además 3 cuotas de dinero en negro. Es decir, el gobierno es el principal evasor en esta materia. Nosotros vamos a rechazar este aumento por insuficiente, porque dejaría al salario docente por debajo de la línea de pobreza y tampoco vamos a aceptar dinero en negro como parte de la conformación de ese salario. Nosotros lo que estamos pidiendo es que convoque a la mesa salarial y de condiciones laborales. No queremos reunión a puertas cerradas, queremos reunión en el ámbito natural de donde se deben discutir las cuestiones de salario y de trabajo entre el gobierno y los trabajadores.